Llamando a Buzz Lightyear, adelante Buzz Lightyear, aquí el mando estelar, Buzz Lightyear recibe Al habla Buzz Lightyear, les recibo fuerte y claro Buzz Lightyear, el planeta tierra necesita su ayuda Allá voy Buzz Lightyear El superhéroe más grande del mundo Y ahora el juguete más grande del mundo Buzz lo tiene todo, comunicador de muñeca Llamando a Buzz Lightyear Movimientos de karate Baila Luz de las intermitentes Silencio total Simulador de voz con muchas frases Misión secreta en el espacio inexplorado Misión secreta en el espacio inexplorado Y lo mejor de todo, alas espaciales de alta presión Hasta el infelito y hasta allá No es un juguete volador Consigue tu muñeco Buzz Lightyear y salva una galaxia cercana Buzz Lightyear A la venta en todos los almacenes de juguetes de arte